saludos bienvenidos a su canal de noticias si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo llega a nuestra redacción y le quitan la vida de un disparo a un joven de 29 años de edad en san francisco de macorris asimismo en mi gente en san francisco de macorris de un disparo fue ultimado la noche de ayer un joven de 29 años de edad en el sector san pedro de esta ciudad el fallecido joven fue identificado como alexander paulino pérez que inspiró mientras recibía atenciones médicas en el hospital san vicente de paul de esta localidad según una hermana de hoy a lo exiso el autor del hecho es un tal wellington a quien pide que sea arrestado y pague por su crimen por el momento se ha aclarecido la circunstancia de este hecho sin embargo la policía nacional realizó un amplio operativo de búsquedas y de varios allanamientos en la parte alta de esta ciudad exigieron las autoridades que identifiquen en búsqueda el homicida y se haga justicia el cuerpo sin vida de este joven se encuentra en la morgue del hospital san vicente de paul asimismo hay mi gente el el oxiso fue identificado como alexander paulino de apenas 29 años de edad y la policía hace un gran búsqueda de un tal wellington a quien pide que sea arrestado y pague por el crimen qué opina usted sobre este gran asesinato si no saber en la caja de comentario porque su opinión cuenta olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado con las mejores noticias de república dominicana y el mundo dios bendiga y será hasta un próximo vídeo